Muy buenas amigos, nos encontramos en la partida 2 del campeonato mundial Y ahora, Karyakin llevando las piezas blancas, ¿qué jugará? Bueno, él empezó con el movimiento E4 Interesante, ¿no? Porque también esperábamos que jugase D4 Pero bueno, E4 también es una de las opciones ¿Y cómo responde Karsen? ¿Será que responderá con Siciliana? ¿O responderá de manera simétrica? Bueno, respondió con E5 Y ya los comentarios de las personas que estaban viendo el match Decían, ah no, van a jugar berlinesa, no, esta partida va a ser aburrida Bueno, el caso es que la partida continuó con Kf3, Ks6 Alfil B5, ya se estaba viendo de que iban a ir por esa línea Que a mucha gente no le agrada ver, pues Pero aquí Karsen hace A6 Y esto ya sorprende porque todos esperábamos Caballo F6 Entrando en líneas de la berlinesa Bueno, luego de alfil A4, caballo F6 Y en roque corto Aquí Karsen hace alfil E7 Y este movimiento es interesante porque ahora Kjakin puede decidir Que variante jugar Por ejemplo, pudiese jugar C3 Y pudiese venir La variante en marcha O pudiese jugar Torre E1 También Pero lo que Kjakin hace Es Derivar el juego por una línea Tranquila Que es el movimiento D3 Y ahora Bueno, la idea es que después de B5 Que fue lo que hizo Karsen Alfil B3 Bueno, aquí Negras jugaron D6 Pero la idea en este tipo de posición Es que con este movimiento Negras están preparando El movimiento caballo A5 Que es, digamos, una maniobra posicional Porque se quiere capturar A este alfil Por lo que blancas entonces Este Intentan hacer Un espacio De escape para este alfil Y también con ideas de llevar el caballo A C3 Que es como lo establece la teoría Bueno, en efecto, ¿no? Karsen hace A3 Perdón, Karyakin hace A3 Negras enrocan Y blancas continúan con Caballo C3 Todo este teórico De momento, ¿no? Negras continúan con caballo A5 Bueno, no pasa nada, ¿no? Luego de que el alfil retorna Karsen invita Al cambio de alfiles Y aquí Karyakin hace D4 Pero noten que también se pudo continuar De manera diferente Con el movimiento B4 Ya que luego del cambio de alfiles Y caballo C6 Bueno, aquí blancas Pudiesen continuar Con el movimiento Alfil G5 Tal como ocurrió En una partida Entre Caruana Y Aronian En la cual derivó En tablas Así que si regresamos A la partida Luego de alfiles 6 Y de 4 Karsen hizo Alfil por alfil Y luego de torre Por alfil Quiero comentarles Que Karsen Llevando las piezas negras Ya había jugado Esta posición Este contrato palo Y en esa ocasión Karsen jugó En esta posición Caballo C6 Pero ahora Él varía Y ya no hace Ese movimiento Sino que Le juega A Karyakin El movimiento Torre E8 Y bueno Son ideas Típicas También de estas Posiciones Porque con ese Movimiento de torre Digamos que Los planes Es Llevar el alfil A F8 Para que la torre Tenga actividad Y luego negras Puedan capturar Este peón Y como Podrán ver Ya se estaría Colocando mucha Presión Al peón De 4 Bueno Entonces ¿Cómo continuó Karyakin En esta posición Luego de Torre E8 De negras Bueno Hizo Torre A1 La torre Digamos que En A2 No estaba bien Colocada Así que La La llevó A una casilla Mejor Pero ustedes Se preguntarán Oye Pero ya va Pero ¿Qué pasa Si en vez De ese movimiento ¿Por qué no Vamos a eliminar Estas flechas? ¿Por qué no Capturar Este peón? ¿Por qué no Capturar Este peón? Bueno Vamos a ver Esa variante Si por ejemplo Peón por peón Porque pareciese Que blancas Pues Ganarían Tendrían Un peón De más El detalle Es que Esto da mucha Iniciativa A las piezas Negras Con el movimiento Alfil F8 Si ese caballo Se retira Negras Recuperan El peón Entonces ¿Cómo defender Ese caballo? Porque Se pudiese hacer Por ejemplo Alfil F4 El detalle Es que Con caballo H5 Ya negras Empiezan a incomodar A las piezas blancas Entonces Si no se puede Defender el caballo Con el alfil ¿Por qué no Hacer entonces F4? El detalle Es que Ya digamos Que la posición Del rey Se está abriendo Y negras Pueden responder Con Alfil F5 Hacke Y luego De rey H1 Puede continuar Cambiando damas Y trayendo La otra torre Noten que ya Negras Tiene mucha Iniciativa Y si por ejemplo A blancas Se les ocurre Se aquí Mejorar La posición De esta torre Con torre A1 Pues recibe Este golpe Táctico Caballo Por peón Aprovechándose De que Caballo Por caballo Esta torre Quedaría Indefensa Y bueno Se ve que Negras Tienen Muchísima Ventaja Por eso Es que Aquí Con Torre E8 En negras No capturaron Blancas No capturaron Este peón Ahora Otra idea También hubiese sido En vez de torre A1 Bueno ¿Por qué no Avanzar El peón El peón El detalle Es que negras Pudiesen hacer C5 Por ejemplo Luego de peón Por peón Caballo Por peón Podrían jugar Con esta variante De alfil G5 Tratando de Digamos Tratar Controlar La casilla D5 Pero bueno Lo que hizo Karyakin Fue simplemente Regresar La torre A la casilla A1 Y mantener La tensión En el centro A medida que Va avanzando La partida Pues verán Que Karsen También hace Lo mismo Y en el centro Se mantiene Con muchísima Tensión Aquí Karsen Decide Mejorar La posición De su caballo Y hace caballo C4 Y Karyakin Juega Torre E1 Ahora Quiero comentarles Algo También interesante De Aquí Si bien se jugó Caballo C4 Negras Pudiesen haber Continuado Con peón Por peón Porque Con esta Idea De negras Pues Digamos que Su plan Es nuevamente Llevar su alfil A F8 Lo que ocurre Es lo siguiente Por ejemplo Ae por D4 Luego de Caballo Por peón Y alfil F8 Aquí blancas Pueden continuar Con alfil G5 Y ya se ve Que Se está amenazando Caballo D5 Por lo que Si luego Viene H6 Luego del Cambio de piezas En F6 Aquí blancas Tienen Mucha iniciativa Karsen No va a permitir Eso Y si Si en vez De alfil F8 Si en vez De este Movimiento Negras Intentan Abrir Rápidamente El centro Con el Movimiento D5 Simplemente Esa variante No funciona Porque Luego de Peón Por peón Y caballo Por peón Aquí Y carjacking Ganaría Ganaría Un peón Con Caballo D Por B5 Aprovechándose De que Este caballo Está indefenso Si peón Por caballo Bueno Simplemente Dama Por caballo Y si caballo Y si caballo Por C3 Bueno Caballo Por C3 Y no pasa nada Blancas Ganarían Un peón Limpio Así que Por eso Se mantiene Este La tensión En el centro No es conveniente Todavía Para ningún Bando Capturar Esos peones Bueno A torre A1 Caballo C4 Ahora si Carjacking Continúa Con torre E1 Y negras Hicieron Este movimiento Torre C8 Se está Digamos Anticipando A que si Blancas Intentan Hacer D5 Entonces Negras Pueden Continuar Con C6 Y ya La torre Tendría Actividad En esta Columna Así que Blancas Juegan H3 Si es Un movimiento De Espera A ver Como Continúan Negras En esta Posición Bueno Y blancas Y negras También Hacen Lo mismo Pero Hacen Este Movimiento H6 Noten Que En una Variante Que Analizamos Si bien Negras Quieren Llevar El Alfil A F8 Para Capturar Este Peón Y Tener Muchísima Presión Al Peón D4 La Variante Fallaba En aquel Entonces Porque Este Alfil Blanco Venía A la Casilla G5 Así que Con Este Movimiento H6 Pues Esa Variante Que Negras Planean Pues Va A Funcionar Entonces Como Juegan Blancas En Esta Posición Que Que Opciones Tienen Blancas Bueno Karyakin Decide Jugar B3 Con La Idea De Llevar Su Alfil A La Casilla B2 Y Eso Es Lo Que Ocurre Caballo B6 Y Alfil B2 Ahora Retrocedamos Un ¿Se puede Capturar Este Peón De Inmediato? No Fíjense Luego De Peón Por Peón 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 Por Peón Y Caballo Por Peón Aquí Luego Del Cambio De Damas Aquí Carson Tiene Mucha Actividad Nuevamente Con Alfil D6 Ya Que Luego De Caballo C6 Bueno Negras Recuperan Peón Rápidamente Con Caballo Por E4 Si Noten Que Caballo La Posición Y Blancas No Han Obtenido Nada Si Aquí Por E3 Con Idea De Capturar El Caballo Y Así Este Alfil Se Mantiene Se Mantendría Indefenso Pues Simplemente Carson Podría Responder Con T6 Y Ya La Partida Está Completamente Igualada Así Que En Esta Posición Nuevamente No Se Puede Capturar Este Peón O Digamos Que Blancas No Obtendrían Ventaja Luego Del Cambio De Peones Es Por Eso Que Decide Continuar Con Alfil B2 Bueno Negras Hacen Alfil F8 Noten Noten Que Han Habido Muchos Movimientos En Donde Estos Peones Se Pudieron Haber Cambiado Pero Bueno Ambos Jugadores Han Intentado Y Mantener La Tensión Al Máximo Pero Ahora Carl Jack Decide Capturar Si Llegó El Momento De Capturar Porque Otras Opciones Ya Darían Ventaja Al Negro Por Ejemplo Si Blancas Intentasen Desarrollar Su Dama Primero Por Ejemplo Haciendo Dama D3 Entonces Jack Tendría Mucha Iniciativa Haciendo Peón Por Peón Ya Que Luego De Caballo Por Peón Viene C5 Ya Las Piezas Negras Están Activando Y Luego De Que Caballo Se Mueva Viene C4 Ya Digamos Aquí Negras Están Poco A Poco Este Colocando Mucha Presión A Las Piezas Blancas Así Que Es Por Eso Que Karjakin Decide Aquí El Primero Capturar Y Luego Del Cambio De Peones En E5 El Juega A4 Tratando De Venir Con Más Cambios Y Aquí Negras Responden Con C6 Ahora Si Bien Es Cierto Negras Pudiesen Haber Continuado Con Dama Por Dama Y Torre Por Dama Ya Que El Control De La Columna Para Blancas Es Irrelevante Porque Negras Con El Caballo Y El Alfil Controlan Cualquier Entrada Bueno El Detalle Es Que Aquí Ya Que Negras No Capturaron La Dama Pues Blancas Lo Hicieron Dama Por Dama Torre Por Dama Y Capturaron En B5 Pam Pam Y Ahora Cómo Continuar Bueno Aquí Carson Hizo Caballo E2 Y El Gran Maestro Del Chef Dijo Que Con Este Movimiento Ya Lo Que Busca Karjakin Es Simplificar La Posición Porque Si Bien Es Cierto Aquí Negras Pueden Capturar Este Peón Pues Blancas Capturan El Otro Por Ejemplo Si Aquí Negras Hiciesen Caballo Por E4 Simplemente Blancas Capturan Ese Peón Pero Ojo Con El Alfil Hay que Capturarlo Porque Si Lo Capturan Con El Caballo Entonces Negras Obtendrían Muchísima Ventaja Con Alfil C5 Golpeando En Este Punto Y Si Por Ejemplo Torre F1 Esta Torre Viene Con Fuerza A La Casilla D2 Entonces Hay que Tener Cuidado Con Que Pieza Capturar Este Los Peones Indefensos Bueno Bueno Nada De Esto Ocurrió Porque Luego De Aquí Cuando Blancas Jugaron Su Caballo A E2 Negras No Capturaron El Peón Sino Que Hicieron Alfil B4 Y Ya Karyakin Sigue Ofreciendo Más Cambios De Pieza Hacer Caballo C3 No Parece Convinciente Porque Ya lo Has Movido Y Te Estás Colocando En Una Clavada Y Es Una Jugada Muy Fea Hacer C3 Porque Dejas Tu Alfil Es Sin Actividad Por Lo Que Karyakin Decide Continuar Con Alfil C3 Y Nuevamente Se Vienen Más Cambios En La Posición No Aquí Karsen Hace Caballo B De 7 Tiene La Idea De Mejorar Su Caballo Para Colocar Presión Y Aquí Karyakin Hace Torre A6 Y Aquí Amigos A pesar De Que Esa Torre Parece Tener Mucha Actividad Atacando Este Peón Debil En La Posición Está Igualada Karsen Jugó Torre C8 Y Como Karsen Quiere Evitar Que Este Caballo Se Vaya A C5 Pues Jugó B4 El Detalle Es Que Ya Con Ese Movimiento Eso Eso Ya Permite A Karsen De Que Más Adelante Haga C5 Y Se Sigan Cambiando Más Piezas Aquí Karsen No Decide Jugar C5 Que Lo hubiese Hecho De Manera Inmediata Igual La Posición Estaría Pues Seguiría Igualada No No Pasa Nada Pero Él Más Cambios Torre Por Torre Meón Por Caballo Por Se Siguen Cambiando Más Piezas Hasta Llegar A Esta Posición En Que Blancas Juegan Caballo D6 La Posición Todavía Sigue Igualada A Pesar De Que Aquí Hay Una Debilidad Pero El Detalle Es Que Si Blancas Intentan Aprovecharse De Esta Debilidad Entonces Este Peón También Quedaría Debil Así Que Aquí Negras Deciden Forzar La Repetición De Movimientos Con Torre C1 Ya Que Luego De Rey H2 La Torre Regresa A C2 Y Para Defender Este Peón El Rey Tiene Que Regresar A La Casilla G1 Y Aquí Se Acordaron Las Tablas El Rey Si Bien Es C7 Se Puede Ir A G3 Pero No Lo Se No Se Ve Tan Convinciente Dejar El Rey Aquí Expuesto Bloqueando Este Peón No No Lo Se No Se Ve Tan Claro Se Ve También Como Un Movimiento Muy Feo Pero Bueno Así Fue La Partida Otra Tabla Otra Tabla Y Bueno Así Va El Match Amigos Ambos Llevan Ambos Llevan Un Punto Y Bueno Ya Tenemos Que Esperar Ahora Que Pasará En La Partida 3 Así Que Nos Estamos Viendo Amigos Para Otro Próximo Video Pero No Sin Antes Avisarles Que Bueno Si Te ha Gustado Este Video Pues Puedes Regalarme Un Pulgar Arriba Y Si Deseas Puedes Suscribirte A Mi Canal Ya Que No Solamente Hay Partidas De Maestros Comentadas Sino Que Hay Problemas De Mate Miniaturas Anécdotas Y Hay Muchísimas Cosas Más También Te Quiero Invitar A Que Pases Por El Sitio De Búho21 Punto Com Ya Que Ahí No Solamente Puedes Jugar Ajedrez Sino Que También Retransmiten Torneos En Directo En Vivo Y También Con Comentarios De Maestros Titulados Así Que Bueno Amigos Nos Vemos En Otro Próximo Video Chao